Un cordial y fraterno saludo al Magisterio Colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Durante los días 17 y 18 de octubre, fue importante todas unas acciones con relación a un plenario nacional de las juntas filiales de FICODE, pero también la Junta Nacional que se desarrolló el día 18 de octubre. Importante los debates, se analizó la situación de salud, la situación de prestaciones y las posturas que de alguna manera se vienen expresando a través de los dirigentes con relación a la parte polémica, con relación a los contratos de salud, con relación a la intermediación, pero también las posturas que de alguna manera ha venido expresando el gobierno nacional en cabeza del presidente Petro. Se concluyeron elementos importantes, se aprobó un plan de acción que involucra elementos importantes, el apoyo al gobierno progresista del cambio del gobierno Petro presidente, pero también la voluntad de mirar y buscar espacios de negociación que permita resolver por la vía del diablo los problemas que hoy atraviesa el Magisterio en materia de salud y en materia de prestaciones económicas y sociales. Se plantea continuar, compañeras y compañeros, la exigencia para que los acuerdos FICODE gobierno se cumplan y hay un avance de unas comisiones de cumplimiento porque necesitamos que esas políticas que llevamos a concertación se conviertan en normas públicas, en normas públicas, en normas públicas, en bien de los maestros, en bien de la educación pública y los recursos financieros que se requieren. La ley estatutaria del derecho a la educación es importante que la concretemos para bien del país. Pero también queda claro que las facultades que dio la Junta Nacional en materia de tomar decisiones en caso de que eso sea necesario, de movilizaciones y no se descarta incluso un paro si no se logran situaciones por la vía de los acuerdos, por la vía del diálogo. A eso, compañeras y compañeros, los invitamos para que en las regiones, de alguna manera, podamos asumir el reto de defensa de la ley 91 del 89, pero también lo que tiene que ver con el acuerdo 05 que convoca a la contratación y donde hay avances significativos, propuestas que construyó FICODE con sus estructuradores. Vamos a esa defensa, compañeras y compañeros, pero también se plantea lo que tiene que ver con todos los elementos que puedan involucrar un gran proceso que lo lleve para que el fondo del magisterio, tal como lo hemos conquistado, sea una garantía para las prestaciones económicas y sociales, lo que significa la salud, lo que significa las pensiones, lo que significa la cesantía. Esa es una conquista importante porque por él y por intermedio de la ley 91 del 89 que cree el fondo de prestaciones sociales del magisterio, tiene una sola entidad para garantizar lo de la salud y las prestaciones económicas y sociales. Lo declaramos en estado de alerta a las informaciones y a las decisiones que tome el Comité Ejecutivo de FICODE. Muy buenas tardes y que tengan un feliz día para todas y todos. ¡Viva la ley 91! ¡Viva! 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 ¡Viva FICODE! ¡Viva! 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 ¡Viva los pueblos gobernadores! ¡Viva! 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 ¡Viva!